La autopsia de la actriz Adela Noriega reveló algo muy espeluznante y todos se quedaron sorprendidos. Una verdad sorprendente se revela tras la autopsia de Adela Noriega y México se consterna mira el vídeo hasta el final. Murió la actriz mexicana Adela Noriega a sus 51 años de edad. El fallecimiento tuvo lugar tras dos meses de luchar por complicaciones de salud. La actriz mexicana Adela Noriega que fue conocida por producciones como Fuego en la sangre, Amor Real o El Privilegio de Amar murió tras varias semanas de entrar y salir del hospital tras complicaciones de salud luego de haber superado el coronavirus. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes Sandy y la Agrupación de Críticos y Periodistas Mexicanos, quienes lamentaron el Adela de la actriz y recordaron algunos proyectos que la llevaron a la cima de la televisión mexicana, posicionándose como una de las mejores actrices del país desde 1984. De acuerdo con la revista, ¿Quién?, su hijo Carlos Rodrigo Salinas Noriega también dio a conocer el fallecimiento de la actriz y contó que a las 22 y 55 horas su madre se fue como un sol al atardecer despacio de mi mano y para descansar después de una lucha de dos meses desde que la actriz Adela Noriega superó el coronavirus y logró salir de terapia intensiva. Sin embargo, el pasado 26 de noviembre su hijo dio a conocer que había entrado en terapia intensiva luego de sufrir un infarto y se encontraba intubada y sedada desde aquel entonces y las complicaciones surgieron a raíz del coronavirus y fue el pasado 30 de noviembre que la actriz tuvo la insuficiencia respiratoria que le provocaría el infarto en una recaída sorprendente. Adela Noriega empezó a sentirse mal después de una hemodiálisis que nos hace suponer retención de líquidos que conllevó al mal funcionamiento del triángulo de oro. Formado por corazón, pulmón, riñón, sin embargo, Carlos Rodrigo Salinas Noriega profundizó sobre el estado de su madre con la revista Kenny. Aseguró que decidieron volver a ponerla en hemodiálisis luego de que los médicos reportaron débil su corazón al menos durante el tiempo que el hongo que se llama cándida está sacado por un nuevo antibiótico porque, después de tanto tiempo presente en todo el cuerpo muto y ya no es sensible a él, señaló. Noriega debutó como actriz protagónica en 1987 en la miniserie Yesenia. Yesenia era una historia de época basada en el cómico homónimo de Yolanda Vargas Dulce. Ese mismo año obtiene el papel protagónico de Quinceañera, un melodrama juvenil que presentó las problemáticas que viven los adolescentes en su tránsito de la niñez a la vida adulta. Quinceañera es considerada como la primera telenovela de corte juvenil. Temáticas como drogadicción, identidad sexual, las pandillas, la violación, delincuencia juvenil y las diferencias sociales se abordaron por primera vez en este género televisivo. La telenovela tuvo una gran aceptación del público y fue exitosa en muchos países. En 2008 fue seleccionada en la lista las diez telenovelas más influyentes de Latinoamérica que publicó Associated Press. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.